¿Cómo eliminar texto de un video en CapCut? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, descargarás la aplicación CapCut e ingresarás a ella. Una vez aquí, irás a la herramienta Editar en la parte inferior izquierda. Luego irás a Nuevo proyecto, escogerás el video del cual quieres eliminar el texto, y aquí tendremos dos opciones para hacer esto. Como ves, el texto está ubicado en la parte de arriba, así que simplemente iremos a Editar en la parte inferior izquierda y aquí simplemente moveremos el video y lo recortaremos hasta que desaparezca el texto. Como ves, el texto ya no se verá. Después solo irás a Exportar en la parte superior derecha y como ves ya no se verá el texto en el video. Otra forma para hacer esto es ir a la opción Texto en la parte inferior. Aquí deslizarás hasta encontrar la opción Dibujar. Y aquí lo que haremos es tomar la herramienta para absorber color en la parte izquierda y simplemente usaremos el color de fondo. Podrás modificar el tamaño del pincel y después simplemente borrarás el texto. Ahora simplemente aceptarás y como ves desaparecerá el texto del video. Solo irás a Exportar en la parte superior derecha y de esta forma ya tendrás tu video sin texto. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.